No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Quítate la ropa, por favor! Ay, ya díganme, chicas. Ya saben que yo no voy a decir nada. Cuéntame. Es que tiene que ver con tu prometido. Ay, estuvo súper buena la clase. Estoy súper cansada. Sí, estuvo súper pesada. Oye, y ni siquiera me has platicado cómo te fue con Rafael. La verdad, muy bien. En el poco tiempo que tengo yendo con él, he visto muy buenos resultados. ¿Ves? Te lo dije, es que con Rafael es garantía. Bien. Aparte ahorita con la promoción es dos por uno, o sea, la dieta y aparte la rutina, que está súper pesada. Sí, las rutinas son muy pesadas, pero poco a poco voy a ver los resultados. No, sí, ya se te ve. O sea, por paso. Gracias, amiga. Y por cierto, amiga, hoy tengo revisión con él. Ay, amiga, pues que te vaya súper, súper bien. Sí. A ver, ¿cómo? Claro, que sí te va bien. Ok. Cuidarte. Bye, bye. Señor Córdoba, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días. Gaby, buenos días. Pásale, por favor, estaba esperando. Gracias, doctor. Y bien, Gaby, ¿cómo te has sentido? La verdad veo muy buenos resultados. Me he sentido muy bien. La rutina y la dieta han estado, pues, duras, difíciles, pero poco a poco creo que se están viendo los resultados. Así es esto. Es difícil, pero estamos viendo un avance muy positivo. Pero es lo de la verdad. ¿Puedes pasar a la báscula? Claro. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quítate la ropa, por favor. ¿Es necesario? Claro, eso nos va a dar un cálculo más exacto. Es que no traigo short. Tranquila, no te preocupes. Aquí nadie te ve. Aparte, soy un profesional. Es que los anteriores neutrólogos con los que yo he ido no me han pedido que me quiten la ropa. No te apures. Cada doctor tenemos una metodología diferente. Yo soy más exacto porque necesito verte completamente. Bueno, está bien. A ver, vamos a ver. Oye, muy bien. Mira, medio kilo menos. Vamos a ver la masa muscular. Te puedes bajar la báscula y ponerte en compás, por favor. Abre un poquito con las piernas. Abre un poquito con las piernas. Esta semana te voy a poner unas rutinas para ejercicio de pierna y trasero, ¿va? Aquí tienes. Esos son unos ajustes que hice en la dieta y en las rutinas. Vamos a trabajar un poquito más abajo. Y pues a darle que se vienen muy buenos resultados. Ahí viene mi amiga, la del perpaso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido con Rafael? Fíjate que muy bien. La verdad, en el poco tiempo que tengo he visto muy buenos resultados. ¡Ay, qué bueno te dije! Rafael es buenísimo, es garantía. Sí, es muy bueno, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? Es que es incómodo. Ninguno con los nutriólogos con los que yo había ido antes me había pedido que me quitara la ropa para revisarme. Pero es normal, ¿no? Bueno, es que nada más he ido con él. Es que él no utilizó pinzas, no se puso guantes y yo sentí que me toqueteaba. Bueno, ya que lo dices así, pues sí está algo raro, pero... ¡Shh! Viene bien. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Muy bien. ¿Y tú? También bien. Mira, te presento a Gaby. Está en el reto también con tus prometidos. Está muchísimo. Hola. A gusto, Gaby. Bienvenida a la familia. La verdad, te vas a sentir súper a gusto. No por nada mi prometido es el más buscado por las chicas. La verdad, escucharte me da muchísima confianza. Claro que sí, Gaby. Mira, no te preocupes. Sigue mi lista por cualquier cosa que necesites. Ahí me mandas un mensajito, te paso mi WhatsApp para cualquier cosa, ¿eh? Muchísimo gusto. Y bueno, chicas, síganle porque el cuerpecito no se hace con chisme y café. ¡Vamos! ¡Casi hemos escuchado! Hola, buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás? Oye, fíjate que el día de la consulta se me pasó tomarte unas fotos para tener testigo del avance. ¿Me pudieras mandar unas fotos de espalda y de frente, por favor? Hola, buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás? Oye, fíjate que el día de la consulta se me pasó tomarte unas fotos para tener testigo del avance. ¿Me pudieras mandar unas fotos de espalda y de frente, por favor? Ahorita te las mando. Ahorita te las mando. Híjole, muy bien, ¿eh? Están muy bien, pero fíjate que esas no me van a servir. Tienen que ser como el día que te pesé. En ropa interior y... De frente y de espalda, que se vea lo mejor posible, por favor. De frente y de espalda, que se vea lo mejor posible, por favor. ¡Guardar! Oye, este, pues ya que andas ahí unas desnudas, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, ¿qué te pasa, Rafael? De pésimo gusto tu comentario. No, 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 discúlpame, discúlpame, me pasé con la broma. No es necesario que aburres las fotos, de todos modos ya las había guardado. Y pierde cuidado, de aquí no salen, es profesional esto. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo que bien? Pues es que no sé. ¿Qué pasa, mamá? ¿Ustedes pasó algo? Este es referente a Rafael. ¿Qué pasó? Es que me ha pedido fotos desnuda. ¿Cómo crees que desnuda? O sea, me ha pedido la entanga, pero desnuda. Sí, me las ha pedido, sí. No te puedo creer, ¿cómo? Sí. Y la verdad, yo estoy muy... Me siento muy incómoda, me siento muy mal. ¿Pero cómo desnuda? O sea, ¿de plano, de plano desnuda? Mira, me terminó diciéndome que era broma, pero... Pues me pidió fotos desnuda. Y yo también me preocupo. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, eh? Hola. Bien. ¿Cómo te gustó? Pues bien, aquí en el chismecito. ¿Cómo ves? A ver, pues cuéntame qué chisme es el día. No, es que es algo delicado. Sí, bastante. Ah, ya díganme, chicas. Ya saben que yo no voy a decir nada. Cuéntame. Es que tiene que ver con tu prometida. Ah, pero ¿cómo? ¿A qué se refieren? Espera. Primero tómalo con calma. ¿Sí? Pues yo creo que es momento que le digas, Dori. Es que es algo muy delicado. Ok, bueno, dímelo. Aquí estoy para escucharte. Dime. Mira, cuando he ido a consulta, me ha pedido que me desnude. Y me mira de manera muy morbosa. La verdad, yo me siento muy incómoda. Creo que no es profesional. Ok, a ver. Cálmate tantito, Gaby. O sea, el pedirte fotos y que un otro luego te toque es normal porque pues te van a tomar tus medidas. Y no es algo que no sea profesional en su parte. Creo que estás exagerando. No estoy exagerando. O sea, Gaby, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, ¿realmente él te gusta? ¿Nos quieres separar? ¿Solamente quieres perjudicarnos? ¿O qué onda? O sea, la neta, ya creo que te estás pasando, Gaby. Y tú, Karina, ya, bájale un poquito. La verdad es que con ese tipo de cosas no quiero volver a verlas en el consultorio con Rafa, ¿ok? La verdad ya me tienen hasta la... de todo este tipo de cosas y la verdad ya. No lo tomo nada bien, pero pues sí tiene que dar cuenta de la fechita de prometido que tiene. Y ni nada. Así es. Y si a ti ya te había pasado, ¿quiere decir que también les pasó a otras chicas? Tenemos que hacer algo. Pues sí, pero ¿qué podemos hacer? Mira, yo hoy en la noche voy a hacer un gran y quiero desahogarme. Y a lo mejor me equivoco, pero lo voy a hacer. Ok, ya voy. Hola, chicas. Soy Gaby. El motivo de este live es para, en primero, desahogarme. Una situación muy incómoda, muy difícil que he estado pasando con mi nutriólogo. Es un excelente nutriólogo, pero yo me he sentido un poquito, más bien muy incómoda en las revisiones. Estoy hablando de Rafael, este nutriólogo que les comento es muy bueno y en quien yo confié, pero a él me sentí muy incómoda y me siento muy mal por la manera, la falta de ética y de profesionalismo que él mostró en cada una de las consultas a las que yo fui. Ya estoy viendo muchas chicas que también están denunciando y se están uniendo a este live en contra de Rafael, del nutriólogo Rafael. Son muchas las chicas que están comentando. Muchas gracias por el apoyo. Y no se queden calladas, chicas. En situaciones así no hay que quedarnos calladas y hay que unirnos. Aquí dice, no te metas con mi novio. ¡Ah, caray! Entonces, Rafael tenía muchas novias. Pues para que sepan y se convenzan y nos convenzamos que él era pura mentira, que era un falso nutriólogo. Aquí dice una chica que compartía las fotos. Las fotos que uno le enviaba, él las compartía. Y él las enviaba como pack. ¡Wow! Esto es un poquito de lo mucho que hizo Rafael. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, chicas. Esto no se puede quedar así. Pero a ver, ¿entonces en qué terminó todo esto? Que tuvieron que escapar, no solamente de la ciudad, sino incluso hasta del país. ¿Huyeron del país? Sí, terminaron huyendo del país. Pero como ratas, entonces. Es correcto. Sabían que habían hecho algo malo. Y es por eso que ustedes, chicas, o los chicos que estén haciendo el mundo fitness, vayan con médicos o especialistas que estén probablemente certificados. Miren, todos se valen esta vida. Mientras sea consensuado, hagan todo lo que les dé la gana. Lo que no se vale es aprovecharte de personas solo porque tienes alguna posición de cierto poder. Mientras sea consensuado, váyanse hasta donde puedan. Pero si no, no es no. Nos vemos la próxima semana. No es no. Pablo. Ya estuvo suave de tanta huevonada. ¿Tú qué? ¿Quién te crees para juzgarme, eh? Por ahí estoy escuchando ladrido de perros.